Bueno, la sindicatura en general es el órgano de control externo del municipio, de todo el municipio que incluye al Consejo Deliberante, al Departamento Ejecutivo Municipal y a las empresas del Estado, que en este caso sería la UICE. Nosotros controlamos todo lo que tenga que ver con los aspectos económicos, financieros, legalidad, de todo lo que realiza el municipio, la ejecución presupuestaria del municipio y todo lo que tenga que ver con la ejecución de los fondos públicos. En nuestro caso, en mi caso particular, la sindicatura está formada por tres síndicos. El síndico contable o síndica contable, que en este caso es una mujer, Marina Iglesias, contadora pública. El síndico técnico, que es un ingeniero, Martín G. Saga. Y el síndico abogado, que sería yo. Dentro de las labores que cumplen, ¿ustedes lo que hacen es más una tarea de control o pueden generar algún cambio o modificación? Sí, 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 sí. La tarea es de control, netamente de control. Podemos sugerir al municipio que realiza algunas modificaciones en lo que tiene que ver con la gestión o modificaciones de normativas o de procedimientos administrativos. Nosotros absolutamente podemos sugerir, ya sea por iniciativa propia de la Sindicatura General Municipal o por iniciativa del propio Ejecutivo o de alguno de los concejales o del órgano legislativo en general. Podemos propiciar modificaciones. ¿Cuáles van a ser las labores con las que se encontrará ahora en esta nueva asunción? Y las labores, básicamente tenemos bastante, los procedimientos están bastante fijados, establecidos, ya sea por la Carta Orgánica Municipal o por la ordenanza que rige el funcionamiento de la Sindicatura, que es la ordenanza 3455. Nosotros ahí dentro de ese esquema de la Carta Orgánica Municipal y de toda la normativa que nos rige, tenemos tareas que hacer habitualmente, por así decirlo. Ahora en este caso estamos con la cuenta de inversión, pero después, de manera posterior, viene la rendición de cuentas, que es un trabajo más fino, donde se evalúa toda la gestión que haya realizado tanto el Departamento Ejecutivo como el Departamento Legislativo. Esas son las tareas que están ya ordenadas, organizadas normativamente. Por fuera de eso, tenemos algunas intervenciones que tienen que ver con las solicitudes que nos hagan para intervenir en determinados expedientes o bajo la figura del asesoramiento. El Ejecutivo puede contar con esta opción de solicitar que antes de sacar alguna normativa o de realizar algún procedimiento de contratación, puede solicitar una consulta al órgano de control externo para que lo asesore en ese sentido. Bueno, tenemos algunas cosas que estamos trabajando en ese sentido, de pedidos de asesoramiento también. Que eso va por fuera de las tareas habituales y normales que son las que te comentaba. Gracias. 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 Gracias.